Maalokin, buenos días. Les voy a leer una leyenda de Europa que se llama la leyenda del mago Merlin. Ahí va la historia. Un famoso gran mago del siglo XVI, figura central del siglo artúrico, es una hipótesis. Merlin no es nombre de persona, sino un título. Es el mago más célebre de la historia europea. De él se inspiraron para hacer obras de magos en literatura universal. Fue asesor y guía del rey Arturo de Camelot. Merlin termina sus días encerrado por su amante en un árbol del bosque. Ahí va la leyenda. Merlin fue concebido por un demonio, un alma corrupta que se juntó ilícitamente con una monja. En otras leyendas se dice que se unió con una hija célibre de un rey o con una bruja del bosque. También se cuenta que es el hijo bastardo del rey de Britania, posromana, Aurelio Ambosius, hermano de Úter Pendagón, rey mítico, padre del rey Arturo. Se dice que Merlin fue creado para atraer a los hombres al lado oscuro, pero cuando creció fue lo contrario. Se volvió guía espiritual y consejero real. Merlin fue asesor y guía de Arturo de Camelot. Merlin se decía que era capaz de hablar con los animales, cambiar de forma, hasta hacerse invisible. Podía controlar el clima. Esto lo manejaba con mucha precaución para no molestar a la naturaleza, diosa poderosa. Además, descifraba el vuelo de los cuervos. También tenía comunicación con duendes, hadas y dragones. Se le considera el único humano que ganó el respeto de estas criaturas por su bondad y sabiduría. Fue maestro de poesía y literatura. Merlin terminó sus días en el bosque de Bretaña. Fue encerrado en un árbol por su compañera Nimue, la dama del lago. Cuando Merlin, el anciano, conoció a una bella mujer, Nimue, se enamoró locamente de ella. Le enseñó hechizos poderosos a cambio que fuese su mujer. Le construyó un palacio en el lago y él la llamó la dama del lago. Con el tiempo le empezó a tenerle miedo porque era vástago de un demonio. Ella le preguntó el encantamiento de cómo encerrar a un hombre. Y Merlin se lo dijo. La chica hechicera lo encerró para siempre en una cárcel de cristal. Pero ella sí podía entrar y salir de ahí. Según Markel, interpreta el mito de la prisión merlínica en el bosque como símbolo de unión cósmica entre el hombre y la naturaleza. Hay otras versiones. Que Merlin está recluido en una cueva o en una jaula de cristal. Se cuenta que todavía espera que alguien lo libere. ¡Chupi! 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 ¡Chupi!